Guaranda cumple 200 años de independencia y queremos celebrar con la recuperación de nuestra memoria histórica. Por eso este jueves 22 de octubre en Hablevos por Zoom, dialogaremos sobre la importancia de la gesta heroica del 10 de noviembre. En este espacio nos acompañará César Alarcón Acosta, historiador, subdirector de la Academia Nacional de Historia, subdirector de la Academia Nacional de Historia Militar, autor del diccionario biográfico ecuatoriano, entre otros. Te esperamos desde las 6 de la tarde a través de Zoom, Facebook Live, Municipio de Guaranda y Guaranda TV, el canal de la ciudad. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos.